El programa de jóvenes depende de la subdelegación de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes y tenemos un desarrollo preventivo promocional que toma forma de varios talleres. Este año hay, voy a ver acá, tengo el machete, hay talleres de costura, está el taller de costura en el centro comunitario del barrio Esperanza, los martes de 4 a 7. Los martes también está el taller de calzado que ahora va a contar el profe que lo tenemos acá, gentilmente que ha podido acercarse. Los jueves tenemos un taller de música que está a cargo de Leo Gómez en el centro comunitario del Irigoyen de 6 a 8. Y me olvidé de contarles que Alejandra Pereira es la tallerista del taller de costura del barrio Esperanza. Y bueno, también a nivel interinstitucional se participa desde el Consejo de Adicciones y hay un taller de carpintería que se desarrolla en el Club Unión, en el barrio Obrero, los días jueves de 7 a 9 y lo dicta Gracián Gio. Alejandra, es importante saber para la comunidad cómo tienen que hacer para participar. ¿Ir al espacio directamente o tener que pasar por protección a pedir un espacio, un cupo? ¿Cómo va a ser? Si pueden llamar e inscribirse, estaría bueno si sabemos más o menos con cuántos contamos. Algunos de estos talleres ya están funcionando y otros están arrancando esta semana. El teléfono acá de protección es 4492-894, pero también pueden acercarse ese día. Si no llegaron a inscribirse, también pueden acercarse directamente. Una cosa importante de todos los talleres es que son gratuitos, no se necesita ningún tipo de experiencia previa ni para el de calzado, ni para el de música, ni para el de costura. Y no hay que llevar ningún material. O sea, solo los jóvenes, que es para quien se está destinado este taller, entre 14 y 18 años, está pensado para adolescentes, todos los talleres, tienen solamente que acercarse y estar, digamos, con ganas de aprender y dispuestos a llevarse una herramienta que por ahí les sirve para entretenerse, para pasar el rato o quizás se transforma en una actividad rentada después, ¿por qué no? Totalmente. Y comienzan ahora y duran hasta fin de año, ¿sería? ¿Cómo sería? Y en principio sí, vamos a ir viendo, vamos a ir resolviendo qué sucede durante las vacaciones, pero en principio están arrancando algunos esta semana y otros ya, ya vienen arrancando. Bien, bueno, y por ejemplo tenemos el taller de calzado, muy útil, muy importante, además el manejo del cuero, porque sabemos que trabajan con cuero, ¿no? Claro, lo nuestro va a ser hasta diciembre, fin de diciembre, en realidad la modalidad que usamos para calzado es un poco más heterogénea, porque en el caso del taller de calzado vamos a incorporar a algunas personas de mayor edad que no sean solo adolescentes por el tema de poder insertarse en una comunidad, o sea, si fuera solo para una franja sería más complicado. Entonces, en principio sería eso, empezar con los conocimientos, en realidad es calzado y toda la batería. Nuestra idea fundamental es, porque yo ya tengo experiencia con otro curso dado anteriormente, que lo centramos solo en calzado, y se hace muy complejo porque hay muchas formas, muchos tipos de calzado, se hace muy engorroso. Entonces, lo que vamos a hacer es elegir dos o tres tipos de calzado y sobre eso trabajamos o marroquinería y de acá a fin de año lograr un producto o varios para ya poder empezar a insertarnos desde la parte laboral y comercial. O sea, por eso necesitamos la gente que quiera, que le parezca que le interesa y que realmente tenga la posibilidad de concurrir, que bueno, que venga o venga y se anote acá en el lugar, o si no, directamente, nosotros estamos los martes y jueves, dijimos, de 8 a 10 en... De 6 a 8. De 6 a 8 en... En el centro comunitario del barrio Usina. Centro comunitario del barrio Usina. Del barrio Usina, ahí al lado de la salita. Bien, bien, así que bueno, que se vayan acercando jóvenes y adultos también pueden participar. En el caso de calzado sí, en el caso de calzado sí, porque nosotros entendemos que la interactividad entre personas de distintas franjas y heterogéneas hacen que sea mucho más rico el taller. Pero no puede ir en familia, ¿no? Puede ir a una mamá con su... Yo creo más en eso. O sea, yo creo que eso es importante porque realmente ayuda a lo que es la comprensión de lo que es el trabajo en sí. O sea, lo que dignifica el trabajo y lo que ayuda en general en la cuestión a futuro, ¿no? O sea, esa cuestión de que creo que se perdió mucho, que es la de aprender en talleres. Nosotros cuando éramos chicos, no sé en el caso de ustedes, son más jóvenes, pero nosotros íbamos gratis a aprender dos o tres años para aprender el oficio. Yo ahora estaba hablando el otro día con mi hijo y es imposible pensar de que él va a ir dos años a un lado a aprender un oficio y gratis encima. O sea, la mentalidad cambió mucho, entiendo que sí, que está mejor o peor, no lo sé, pero se perdió esa cultura de querer aprender algo que uno se lleva, que es el conocimiento. Bueno, Alejandra, importante la información para todos los vecinos de toda la región. ¿Puede venir gente de toda la comarca? ¿Cómo es? También eso es importante. Jóvenes, por ejemplo, de otros espacios. Sí, sí. En principio está pensado por ahí, digamos, está pensado para que suceda en ciertos barrios específicos y en ciertos centros comunitarios para que a la gente que vive cerca le quede cerca. Desde ya que si alguien quiere y puede acercárselo, lo puede hacer, sí.